Visita Canal9.cl y entérate de todas las conversaciones que tenemos aquí en Matinal Nuestra Casa como la que viene a continuación con un músico local, artista nacional, con más de 10 años de trayectoria en su proyecto como solista, pero varios más, no vamos a contar cuántos, tampoco, porque qué es, pero mucho más en la música, siendo parte de otros proyectos, está con nosotros el guitarrista Gonzalo Nova. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en el canal regional contando de mi nueva música. Sí, con harta que contar. Notable el trabajo que vienes realizando, claro, hace mucho tiempo, hoy día ya enfocado en lo solista, en lo familiar, pero con este concepto del funk huachaca, para que nos cuentes un poquitito también esa mezcla. ¿Cómo dices tú, el punk? El funk huachaca. ¿Funk huachaca? Lo tuyo es el rock, el rock, el punk rock y también por supuesto, ahí nos movemos, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, punk huachaca lo podríamos decir, en vez de funk huachaca. Sí, puede ser un punk huachaca, porque realmente mi inspiración o mi motivación de hacer música viene desde la periferia, yo soy de Hualpen, de Hualpencillo, como se conocía. Oye, qué buena. Siempre he nacido ahí, entonces puede ser que tenga algo de ver con el punk huachaca, me gustó lo que... Acuñando conceptos, pero claro, lo tuyo hace ya tantos años, ¿cierto? Siempre ha sido el rock, pero como decíamos, con proyectos entre medio compartidos también, ¿no? Lo tuyo hoy día como solista nos trae este nuevo trabajo que es infinito del que ya vamos a conversar, pero hablemos un poquito de lo que ha sido tu carrera, ¿no? Una década explorando el rock, explorando las sonoridades en lo que tú quieres hacer, pero más de una década compartiendo escenario con otros artistas. Sí, así es. Bueno, mis inicios son bastante de autogestión, de lo que venimos diciendo también, del punk rock, de salir de la periferia, de la periferia, venir al centro, a empaparse un poco de eso, y eso me ha permitido... soy muy agradecido de eso, de tocar con muchos músicos, de conocer muchas vertientes musicales y las que me he desarrollado también, y me he empapado también de las influencias de todos esos amigos o compañeros músicos que he tenido hasta el momento, y ha sido muy agradable. En mi pasar con otras bandas, otros músicos, también en algún momento me dijeron, oye, ¿por qué no haces tu propia música? Porque yo tenía un montón de canciones guardadas, y eso empezó a nacer de poquitito, entonces creo que empecé a tocar con más músicos primero, y después armé mi carrera de solistas. Mira, qué buena que te hayan impulsado también, ¿eh? Sí. Porque en el fondo, el Gonzalo Nova compositor igual estaba ahí. Claro, o sea, siempre portando desde la lírica, desde la composición, en los otros proyectos, pero siempre ha sido natural en mí componer, escribir letras, la inspiración, no sé, bueno, el arte es inexplicable, uno toma algunas cosas y las lleva, y las hace tangibles, de alguna manera. Oye, ¿cómo ha sido tu experiencia también ahora? Entendiendo que, cuando conversamos, por ejemplo, con los emprendedores, dicen que se trabaja el doble como emprendedor que trabajando con otro. Para que nos cuentes un poquitito de eso de ser solista, dejar de trabajar, obviamente, en grupo y comenzar al 100% enfocado precisamente en ti, pendiente de todo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Fíjate que la experiencia para mí en este momento no es ajena, es como un poquito hacer más y profesionalizar lo que siempre aprendí de muy pequeño, porque siempre he participado también desde la administración de los proyectos, desde la administración de los proyectos, desde la parte creativa, ¿cierto? También, pero de alguna manera eso te va enseñando en el transcurso del tiempo, tú vas puliendo tu oficio de alguna manera, de manera humilde, o sea, tú lo haces solo, tú te pules solo, ¿cierto? Lo que tú quieras hacer mejor. Entonces, de alguna manera, no me exagé, ¿no? No, para nada, pero sí debo decir que es mucho trabajo, es una cantidad de trabajo que es exorbitante de alguna manera, porque el tema creativo demanda mucho tiempo, demanda mucho tiempo. En este caso nosotros hicimos el video animado, que esto es lo que más nos llevó tiempo, con el equipo que estaba trabajando con Julián Alvarado, que es Cómodo Comics, porque deben imaginarse cuando después veamos un poquito el video al final, ¿no sé qué es lo que va a pasar? Sí, lo vamos a mostrar. Imagínate que son 12 dibujos, 12 cuadros por segundo. Para que un movimiento tú lo veas, un solo movimiento son 12 cuadros por segundo, entonces es una cantidad de trabajo enorme. Bueno, el trabajo ya de crear la lírica, de crear la música, eso sale un poquito más espontáneo. Lo que lleva más trabajo es la preproducción, producción, grabar el material, escucharlo, darle vuelta, buscar la sonoridad de la combinación de los sonidos. En este caso... Y ahí me gustaría preguntarte acerca de la sonoridad, de la composición desde lo musical, ¿qué es lo que nos podemos quizás imaginar de tu trayecto desde el 2013 con Benditos y Malditos, luego pasando por Buena Vida, el 2020, hasta ahora lo que estás lanzando con el single Infinito? ¿Cuál ha sido esa evolución en el sonido para ti como compositor, para ti como guitarrista y hoy día compartiendo, por ejemplo, con la orquesta sinfónica? Sí, bueno, tengo dos amigos que trabajan conmigo juntos, que es Leonardo Gumbán, que es contrabajista de la orquesta, y Javier Bustos también. Y no puedo dejar de nombrar a Rodrigo Pabez, que es el baterista de nuestra bandita. Sí, por un gusto, por eso estoy atento siempre a todos los sonidos, o sea, yo no me encierro en nada. Sin embargo, soy, nazco desde el rock, me encanta el rock y todo, pero me encanta todo, el hip hop, el jazz, lo que sea, lo que venga y que me haga, yo digo, mover la patita, es porque te está gustando, porque hay una sensación ahí que está funcionando dentro de ti. Y bueno, no por nada fuiste parte de Joderace, ¿cierto? Que fue la banda que compartiste con el Pancho Molina, Pancho Molina de los tres, baterista, ¿cierto? Destacado en el jazz también, o sea, ahí me imagino que fuiste recogiendo también las experiencias y las sonoridades. Por eso te preguntaba por el trayecto musical del 2013 con tu proyecto como solista hasta la fecha. ¿Cómo ha sido para ti esa evolución también en lo musical? Como lo digo, tiene que ver con el transitar, ¿ah? Y con compartir con otros músicos, yo creo que es netamente eso. Inconscientemente uno va absorbiendo todo lo que está en el aire. Mi primer disco fue Full Rock, el segundo disco es una mezcla entre rock y punk, que es un poco más clásico, sí, el disco. Pero esta canción, el cicle que estoy sacando ahora infinito, tiene que ver con rock, tiene que ver con punk, pero no totalmente. Porque estamos añadiendo un instrumento clásico también, que le da otra textura, le da otra sensación a la música. También no hay guitarras tan fuertes. Tiene otro tratamiento la canción. Yo creo que es un poquito... Algo ecléctico. Siempre lo que voy haciendo en la música lo voy uniendo. Me gusta que sea ecléctico, que todo se funcione. No tengo miramiento en relación a eso. Ahora sabemos que los artistas siempre están abiertos a nuevos sonidos, a nuevas alianzas, a nuevas colaboraciones. Pero particularmente de un tiempo a esta parte nomás hemos visto a los músicos de música clásica abrirse a otro. Tenemos ejemplos obviamente de acá, de nuestras sinfónicas que nos hacen conciertos de música pop, música clásica también, abriendo este sonido también. ¿Cómo has visto también esa apertura, esa mezcla hoy día de lo clásico que se mezcla un poco con los sonidos como los tuyos, por ejemplo, con el punk, con el rock? Sí, o sea, para mí la mezcla de música hoy de instrumentos tiene que suceder todo el rato. O sea, ojalá nuestra comunidad artística, nuestra comunidad musical no tuviera esa segregación algunas veces de decir oye, este es un estilo, este es otro estilo, acá tengo otro estilo, y como que no se reúnen. No, a mí no me gusta eso, a mí me gusta fusionar, me gusta compartir en realidad eso. O sea, creo que sería el fin de toda la humanidad que pudiésemos compartir a cada uno y extender su rol para que esto se une nomás, porque sea una sola música. No hay música para algunos y música para otros. La música es una sola y es universal. De todas maneras. Y bueno, preguntarte también en el caso de Infinito la incorporación de lo BOE, que es clave, me da la impresión, para poder generar esa atmósfera que se buscaba con este single. Por supuesto que sí. Fíjate que Javier Busto es, bueno, compañero de banda mío y todo, pero también es mi profesor de música. Él, después ya de mis años más maduros, vino a entregarme una información musical muy importante para mí. Y de alguna forma se fue dando fluidamente esto de que me imaginé infinito, me lo imaginaba con una sonoridad, me imaginé un video, me lo imaginaba espacial, me hablaba del espacio, me hablaba del cosmos. Y de alguna manera dije, sí, bueno, acá está al lado Javier. Lo BOE es especial y te toca esa fibra íntima porque son instrumentos de madera, de viento, que están resoplando, son muy orgánicos, ¿me entiendes? Tú sientes la energía de un instrumento así. Así que no, fantástico poder incluir un sonido como lo BOE y hacer esa mixtura que también es muy novedosa y original, creativa, en este tiempo. Y ahí, ¿cómo está esta inmersión también en lo animado, pero también con tu familia también? ¿Cómo vas dando pasos a eso también? O sea, bueno, la letra tiene que ver, tiene que ver bastante con el video. Tiene que ver con la concepción y con el nacimiento de mi primera hija, que es Isidora. Bueno, y el amor también que ella ha transmitido a mí, a mi compañera, a mi familia, a todos los que están cerca de ella, es la primera vez que yo soy papá, a los 40 años fui papá recién. Y estoy enamorado de mi pequeña, una luz de mi vida. Y no sé, esto, como digo, siempre lo de la creatividad o imaginación va ligado netamente con tus sentimientos y tus emociones. Fluye como la sangre nomás, pues no hay manera de explicarlo, no hay manera de decir, oye, esto es esto, o ponerlo como un prototipo o estereotipo, no se puede. Así que eso es netamente basado en la pequeña Isidora y en el amor infinito que todos sentimos hacia ella y que nos encheca a nosotros también. Y que me imagino que todo el mundo que es papá o que ama o que siente amores se va a sentir identificado también. Y es que la canción es muy bella porque también es parte como una historia de amor. Y lo vamos a ir conectando con el videoclip. Es una historia de amor y del... Bueno, es que sí, no quiero sonar cliché, pero ¿qué importa? Porque el amor es cliché y es rico que sea cliché. Y del fruto del amor nace esta preciosura que es la Isidora y que te inspira para escribir esa canción. ¿Cómo no nos vamos a conectar con eso? Y fíjate que en la canción... Porque también me pasaba el rollo eso de canciones de amor. Claro, yo no voy a hacer una canción de amor así como la va a hacer Chayán o alguien, ¿cachai? Porque no, lo tuyo no lo es bolero. No, no, es otra bolada, ¿no es cierto? Pero de alguna manera sí me fijaba que... Si tú te fijas en las letras, nunca dice te amo, habla del amor. Nunca dice eso, pero la imagen te conecta con eso, de alguna manera. Pero mira, no dice te amo, no habla de amor textual, pero dice tus ojos me llevan al infinito, cruzando toda la ciudad, tú y yo solos en el espacio. ¿Cómo no va a ser amor eso? Eso es amor, ¿cachai? Pero no decirlo, no decirlo, digamos, de esa manera como lo que hablábamos del cliché, decir, te amo, amo, el amor, el amor. Amo lo que amas, yo te amo. ¿Y eso no te hizo cuando comenzaste a sentir esa emoción nueva en tu vida no te hizo cambiar de ritmo a lo mejor dentro de tu música o siempre fue la conexión de no, pues yo quiero que las emociones también vayan conectadas, pero a mi estilo, a mi ritmo, a mi forma? O sea, de alguna manera Isidora cambia mi vida como hombre total y absolutamente y como artista también. Hay una sensibilidad que yo no recogía o que no conocía hasta tener Isidora en mis brazos. Y eso para mí es una energía que me hace vivir total y absolutamente y creo que se nota ahora y se va a notar en la música la que estoy haciendo o como quiero enfrentar la música o como lo quiero mostrar de alguna manera. Y de hecho, lo hemos comentado quizás en otras conversaciones, el género romántico, hay un género al que se le llama género romántico, pero el romanticismo puede estar perfectamente presente en el rock, el romanticismo puede estar presente en el urbano, el romanticismo puede estar presente en todos los géneros porque el amor es transversal y finalmente es lo que motiva a muchos compositores de distintos géneros líricos a escribir. Y lo que nos motiva a todos los seres humanos. Además, lo que nos mueve a todos. Ahora, ¿qué es lo que te mueve a ti para el resto del año? Porque estamos con este lanzamiento de Infinito, entiendo ya de aquí a fin de año vamos a tener nueva música de Gonzalo Nova. Sí, a fin de año tengo preparado, ya lo grabé hace poquitito en el estudio nuevo de Pancho Molina, también del Pancho, del Papo. Se llama Estudio de la Madre. Ahí tuve la oportunidad de grabar mi segundo single para este año y sí, pues vamos a tener más sonido. No quiero decir mucho sobre eso para que sea sorpresa igual como ha sido Infinito. Para que el trabajo arduo se guarde hasta el final. Así que, bien, pienso que puede ser en noviembre, diciembre de este año que a lo mejor voy a sacar ese single. Van a ser dos singles este año. Dos singles. Buenísimo, entiendo que, claro, hay algunos que tienden a sacar mucho más, más rápido cada instante. Otros que se toman su tiempo, pero es parte del proceso creativo. Y ahí te pregunto también, dentro de tus procesos como artistas, ¿cómo te tomaste esta noticia de que Concepcioni va a ser ciudad de la música creativa, de la Unesco? ¿Te sentiste identificado con esa denominación? O sea, que lo hayas nominado me parece fantástico. Bueno, y ya es una realidad. La Unesco ya determinó que Concepcioni es una ciudad creativa de la música. Muy positivo para Concepcioni. O sea, absolutamente bueno. Yo, de repente, tengo la oportunidad de ir a algunos bares chiquititos donde los jóvenes, los cabros, están haciendo música. Y mucha música varía desde dos niñas rapeando, después tenemos una banda de hardcore, después tenemos una banda de metal. Pero en Concepcioni se hace música siempre y todo el tiempo. Desde lo visible, como los grandes teatros, hasta lo más invisible o underground, que son los locales chiquititos o los bares. La música está presente todo el rato. Con lo único que no estoy muy de acuerdo es con el eslogan de eso de concert rock o algunas cosas, así que la gente como que estigmatiza un poco. Es música. Es música. Pero que sea parte de esa invitación a esa nominación me parece súper potente y que va a ser muy bueno para todos los jóvenes o para toda la música que hay en esta zona. Y yo creo que tú, Gonzalo, eres uno de los músicos que deja eso súper en claro. Has tenido la posibilidad de compartir escenario con músicos de todas las áreas, de todos los géneros musicales, ha hecho también como artista muchos géneros musicales y hoy día nos presentan lo nuevo con este ronk, punk rock, ¿cierto? Y con quizás el toque hasta de pop que le podríamos dar a lo nuevo. Sí, absolutamente. ¿Te parece entonces, Gonzalo, junto con agradecerte por esta conversación que veamos tu nuevo videoclip? Por supuesto, Lissi. Vamos entonces a disfrutar de Infinito de Gonzalo Nova. ¡Gracias! 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 Tremendo trabajo, por supuesto, hecho aquí en Concepción, en la región del Bío Bío porque tenemos artistas y que aquí en Matinal Nuestra Casa siempre conversamos con ellos para que tú los conozcas también y los escuches todos los días. De eso se trata, que nos sigan todos los días de lunes a viernes hasta las 12.30 porque siempre en la última patita tenemos esta alternativa a conocer el trabajo de nuestros artistas locales, nacionales e incluso también internacionales que han pasado por Matinal. Y también queremos conocer siempre tus comentarios, tus opiniones, lo que tú creas que es necesario que nosotros lo contemos a través de Matinal Nuestra Casa al más 569-5405-7563 para que lo tengas ahí anotado en tu agenda. De todas maneras está en nuestro Instagram, ahí en las historias destacadas ahí aparece el WhatsApp y la forma como podés también contactarte con nosotros. Un enlace directo desde el Instagram de Matinal Nuestra Casa y nosotros te lo comentamos siempre aquí todos los días. Nos reencontramos tempranito mañana. ¡Abríguese que hace el producto! ¡Chao, chao!